Adiós, adiós, China corrupta, con alegría te despedimos, tus acciones, todas corruptas, quedan recuerdos en la memoria. A ver, vamos a marchar, a ver, sin lucha compañero, mendigo moriremos, luchando en las calles enseñaremos, sin lucha compañero, mendigo moriremos, luchando en las calles enseñaremos. Tú no estás sola, ni somos dos, ahora todo el pueblo, a una sola voz. Tú no estás sola, ni somos dos, ahora todo el pueblo, a una sola voz. Defendiendo el voto, el voto popular, esperando que el jurado nacional se pronuncie, dando como ganador a nuestro maestro, en la Mauta, Pedro Castillo Terrones. Nos encontramos frente al jurado nacional de elecciones. Vigilantes, hasta que se pronuncie el jurado nacional de elecciones. Los que se encuentran en su casa, por favor, compartan compañeros, compartan en las redes sociales. ¡Abajo, abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡ No se puede pasar, no se puede pasar. Y nunca hay dos días hasta vencer a la corrupción. ¿Desde dónde viene Esmanita? Puno presente. A venir a enterrar aquí a Keiko Pujimori Puno. Las costumbres de las tierras. ¿De dónde viene Puno? Puno presente. Puno Vilquechico. Vilquechico, distrito Vilquechico. Departamento Puno, provincia de Huancané, distrito Vilquechico. Un mensajito para las personas de todo el Perú, un mensajito. A ver, vengan más acá, hermanita. Venimos del departamento de Puno, de la provincia de Huancané, del distrito de Vilquechico. Estamos aquí por una lucha justa. Hemos venido a defender el voto de nuestros hermanos puneños. Estamos muy preocupados y muy indignados en vista de que el jurado nacional de elecciones no se pronuncia. Y vamos a permanecer hasta que salgan los resultados. Caso contrario, no sale, vamos a permanecer con más. Aquí está mi Perú, mi Perú de todas las sangres, mi Perú de todas las razas, defendiendo el voto con dignidad. Los votos de oro que tenemos que hacer respetar. Pedro es el único que hará respetar la soberanía. Pedro es el único que hará respetar la casa. Y exigimos al jurado nacional de elecciones que se pronuncie, dando como ganador a nuestra Mauta, el maestro José Pedro Castillo Torrones. Porque los peruanos ya tenemos presidentes. El pueblo ya votó, Pedro ya ganó. Puno presente. Se hace presente, Puno. Puno se hace presente, Puno. Después no vente todo el pueblo. ¿Me agarré? ¿Me agarré? Es todo tu burro, tu burro. La delegación de Puno se hace presente en estos momentos. ¿Cómo Puno la damos? Frente al jurado nacional de elecciones. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Autoridades! ¡Autoridades! ¡Gracias, periodistas! No hemos encontrado, periodistas, nada. No tenemos nada de reverso. Ahora sin cambio, señores. Gracias. Señoritas, señores. Saludos para la Oroya, para Saúl. Marcañaupa Ramos. Saludos para Charly Burga. Compartan, compañeros. En el distrito de Tancho. Marcañaupa, ¿no? Allá en la Guaranja. Allá en la Guaranja. Desde Ayacucho estoy viviendo con mis hijos. ¡Avorando! Queigo que se muera, que se regrese. Espera. Espera que no hay. Sí. A ver, señores, en quecho, a ver, diríjate a la población, a ver, a todo el Perú. Todo el Perú. Buenas noches, patriotas. Estoy acá, Angélica y a la Guaranja. En quecho, en quecho, en quecho. Pedro Cananja, mandamos a Sabasuncho. Pedro Castillo, Guauji, Paní, Yapachayco, Butaikico. Yo, 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 firmanico, Chaitapas, Moluta, Chukabanko. Ganamos Muranico. De una vez, Pedro Castillo, tan, con Xunananta. Yo, 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 también, hacía luta a Sabasuncho. Ahora, mandamos a Sabasuncho. Igualdad, igualdad. Gracias, Universidad, Salud. Señor Pedro, trabaja en Yujaycúa. Esa es esperanza para en Yujaycúa. Gracias. Gracias, bravo. Gracias, bravo. Yacucho, presente. Mi Perú, de todas las lenguas, es multilingüe y pluricultural, se hace presente. A defender los votos del pueblo, que se pronuncia inmediatamente el jurado, dándolo como ganador al graga mauta, Pedro Castillo Terrones. Avísale a tu gente, Pedro, presidente. El pueblo ya votó, Pedro ya ganó. Capito, Capito, Capito. Se mató la corrupción, se mató la corrupción. El pueblo ya votó, Pedro ya ganó. 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 ¡Pero presidente! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, pero presidente! Así es como está llegando la delegación de Puno. El Puno está llegando. ¡Suscríbete al pueblo ya votó, Pedro ya ganó. El pueblo ya votó, Pedro ya ganó. El pueblo ya votó, Pedro ya ganó. Las delegaciones van llegando, apoyando aquí al maestro Pedro Castillo Terrones. ¡Hasta la victoria juntos en Juárez!